Como presidenta nacional del Partido Progreso Social Democrático, su fundadora, junto con otros costarricenses y como diputada de la República, considero oportuno decirle a la sociedad costarricense que somos un partido apegado a valores y principios. Hemos hecho lo que debimos hacer por Costa Rica hace muchos años, los costarricenses, que es dar un espacio a nuevas formas de ser política. Repudiamos completamente las formas y maneras de desprestigio a las que se ha caído por redes sociales y sabemos que los costarricenses van a poder reconocer quién acá hace un partido político para servir o para servirse.